esta es la gráfica de Pfizer, fíjense que hay un comportamiento similar en varias empresas del mercado tenemos una caída del máximo más o menos en este caso de un 62% y tenemos una salida de ese canal de tendencia que está dentro de los márgenes de corrección de Fibonacci más o menos del 61 o 62% sería y vuelve a la zona del canal, se vuelve a ubicar en la zona del canal por lo tanto no sería una buena señal de cambio de tendencia sin embargo marcamos una posible lateralidad porque llega justo a un máximo importante, una zona que tocó varias veces y en este caso la media móvil no estaría dando una señal de tampoco de compra porque la de 50 perfora la de 200